¡Suscríbete al canal! Han pasado ya dos semanas, han metido nuevos personajes, han subido, han bajado otros Está el nuevo Super Awakened 5, por lo tanto hay que tener en cuenta eso a la hora de actualizar la tier list Y bueno, pues vamos a echarle un vistacito que es lo que tenemos por aquí, ¿vale? Nos quedamos con esta tier list más o menos Ya sabéis, las tier list son una cosa orientativa, no es definitiva Esto puede ir cambiando conforme las cosas Por ejemplo, aquí hay personajes, el drole azul y el drole verde, veis que están en tier list separadas Pues bueno, en esta tier list se van a igualar estos dos personajes Pero bueno, sin más, gracias al Super Awakened 5 van a bajar algunos personajes Van a bajar otros cuantos y bueno, vamos a darle caña Tenemos personajes por aquí, ya sabéis, esto es mi opinión al respecto sobre lo que juego PvP y demás Si tuviese que quedarme una tier list con el PvP, pondría tres equipos y ya está Pero bueno, hay que tomar algunas cuantas medidas Así que vamos a echarle un vistacito a qué es lo que todo esto A ver, vale, esto son la pestaña de los útiles Me tengo que acordar de estas cosas y tenemos, pues bueno, los nuevos personajes de Stranger Things Que serían, bueno, Merlin, que no la hemos tenido anteriormente Ah, y me falta Denzel, voy a hacer un pequeño corte Vale, ya actualizado, me faltaba Denzel por aquí Así que bueno, hay que tenerlo un poco en cuenta Porque aunque sea una unidad free to play La verdad es que tiene su cierta utilidad dentro del meta Vale, temas de personajes que suben, personajes que bajan Super Awakened 5, lo que os he comentado antes, el drole ha subido ¿Por qué ha subido el drole? Porque ha ganado muchísimos más stats Creo que es de los top 11 o algo así de personajes con más CC O top 7 o una animalada por el estilo Así que simplemente por temas de CC ha subido bastante ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Dónde está...? Vale, están aquí los personajes del equipo del modo asalto Voy a subir seguramente al modo asalto Sí, lo voy a... ¿Lo subo ahora o lo subo cuando venga Chandler? Es que se utiliza actualmente única y exclusivamente tres equipos Que son el del The One, o sea, Gluter El de modo asalto Y luego uno con Merlin o con Sariel Una de dos, entonces... Buf, 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 buf Lo subo, me espero a Chandler Es que con Chandler va a pillar bastante más protagonismo Pero es que sigue siendo buenísimo Así que lo voy a subir a Tierly Sí, lo voy a subir a Absurdos Y también voy a subir a este señor ¿Por qué voy a subir a este señor? Por esta Por la... haber sido añadida Merlin Loli Pues al final el Gouder rojo se utiliza bastante más Básicamente porque a este señor no lo puedes llevar con Merlin Loli Sí lo puedes llevar, pero la pasiva no aplicaría Porque tendrías dos personajes de raza desconocida dentro del mismo equipo Vale, a ver... ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos Lo primero de todo Estoy intentando buscar personajes El King este está bien No sé qué está bien Pam, 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 pam Está bien todo esto Sí Ha subido el Meliodas modo de asalto Así que va a subir también la Meláscula La Meláscula El modo de asalto funciona principalmente con Meláscula Así que es cierto que llevamos a Derieri y tal O a la... Bueno, sí A esta Derieri o al Drole Pero Meláscula es bastante importante Así que vamos a subirla arriba Como personaje individual quizás no es tanto Sí que es cierto que tiene un 54% de robo de vida Que es una cosa bastante, bastante bárbara El tema de que tenga tanto robo de vida Pero bueno, aprovechando el tema del Super Awakened 5 Ha ganado bastantes más estadísticas Y se ha convertido, creo... Esta sí que es top 14 personajes con más CC del juego Pero bueno, 58% de robo de vida Te mete un guantazo y... Y la verdad te hace un cristo A ver Más cotisitas que tenemos por aquí Vale, vamos a empezar ya con los personajes de... De la cola... Buah, este señor lo va a bajar Ha perdido muchísimo CC Tened en cuenta que ahora mismo Ludociel En comparación a otros personajes Fijaos, Ludociel tiene 55k de CC Y lleva un equipamiento bastante, bastante bueno Y Mielidiosa creo que estaba casi en los 60 O sea... Bueno, 58 Fijaos, ha perdido muchísimo CC En comparación a... A otros personajes Así que Ludociel, lamentablemente Hay que bajarlo un puesto por aquí El resto... La verdad es que se mantienen La verdad es que se mantienen bastante, bastante correctos Quizás... Bajar al King Alitas No No, al King Alitas no lo voy a bajar El King Alitas se va a quedar ahí Vale Se va a quedar ahí bastante, bastante bien A ver Más personajes Vale, vamos a empezar con los de la cola Voy a empezar... Bueno, voy a empezar con el Denzel ¿No? El Denzel al fin y al cabo es una unidad free to play Se va a quedar en Tier A No es que sea la gran cosa La divina... El divino personaje ¿No? Que va a hacer meta change Pero tiene cierta utilidad Tiene utilidad en alguna torre Tiene utilidad... Bueno, algún piso de la torre ¿No? Podéis utilizarlo por el tema de la corrosión Para el Demonio Howles También lo podéis utilizar por el tema de la corrosión Pero bueno, es una unidad al fin y al cabo free to play Este en el Tier que esté Es una unidad completamente gratuita Aunque forme parte de la parte 3 ¿No? Vale Siguiente Merlin Chiquita Merlin Chiquita me parece un absoluto tanque Y estoy entre estas dos Me va a pasar como el Meliodas Me va a pasar como el Meliodas Pero el Meliodas en este vídeo lo he subido Preparando ya para cara al Zeldra y secar al Chandler Y a Merlin la voy a dejar directamente arriba Actualmente Merlin no es un personaje que... Bueno, sí que obviamente se utiliza Es un personaje bastante overused Pero le falta el equipo Y el equipo hasta la semana que viene Precisamente hasta el martes día 11 No va a venir a la versión global Con el equipo ya os aseguro que el personaje va a estar Aquí arriba 100% De hecho estará aquí arriba Los de Recero estarán por aquí Pero bueno, la verdad es que el personaje es un auténtico monstruo Y bueno, he subido al Meliodas Modas Alto Así que a Merlin pues también se va a quedar ahí arriba Vale, más cositas Personajes de la colaboración Voy a empezar con los pochos Los pochos, pochos, pochísimos Voy a empezar con Mike Está duro esto Voy a dejarlo aquí No es una unidad mala No es para nada, para nada Una cosa súper, súper mediocre Pero sí que es cierto que no Que le faltan tantas cosas a este personaje Le falta tanqueo, le falta daño Le falta cosas La pasiva está muy bien Porque si le pegas a un enemigo Reduces un 30% las estadísticas ofensivas Que bueno, vale Quieras o no Pues hace bastante Bastantes trabas El S1 es infectar en single target Y no pega a pet Está esto bugeado Mantenimiento de dos horas con nada de contenido Y se bugean las cosas En fin Y esto de aquí pues la verdad es que Bueno, se rellena orbes de ulti Y la ulti tampoco es que sea la gran cosa Cancela ventajas y posturas Y estunea Madre mía Esto es tu bugeadísimo No es que sea una unidad muy decente Sí que es cierto que puede tener algún que otro uso Cara a un futuro Pero la verdad es que se va a quedar en tier B Y mira Porque le estoy perdonando la vida Y Will Will sí que está bastante, bastante potente Will lo voy a dejar en tier A No lo voy a dejar en tier S Porque no considero que sea la La gran cosa Cara a temas de PvP Quizás en un futuro sale Sale un equipo suyo Bueno Rollo el Arthur de Festival Quizás se aproveche un poco de la pasiva Este tipo Personajes que se aprovechen de él ¿No? Está bastante bien La pasiva hace que seas inmortal durante un turno Guay Si te bajan por debajo del 50% de vida Se activa la pasiva y no te pueden hacer daño Lo cual está bastante, bastante bien Y esto de aquí evita que los movimientos De... O sea, los movimientos definitivos se rellenen ¿No? Si... Es un poquito más de control El de la segunda skill Aunque tenga daño de inundación Que es el S1 del Escanor No es que haga el gran daño No es que sea un DPS Que flipas Ni nada por el estilo Y la ulti Pues bueno Yo... Seguramente si hubiese tenido escudo Esto de aquí fuese un escudo Rollo el de... Janelli O alguna cosa de estas Seguramente lo hubiese puesto bastante más arriba Tier S y tal Y se podría llegar a utilizar un poco más Porque es más defensivo Pero, pero, pero Es daño de sesgada Y ya os digo que no... No pega... No pega ni los cromos este personaje Así que bueno Se va a quedar ahí No es tan, tan, tan mala tier Una tier A Pero, pero ya os digo que no... De momento De momento no Eleven Es un Sariel 2 Se va a quedar ¿Dónde está Sariel? Más abajo No, ¿Dónde está Sariel? Ah no, Sariel está arriba Pues arriba Ahí está Es muy buena unidad Pega como un padre borracho Es una auténtica barbaridad este personaje Ya os digo Pega muy duro Para temas de farmeíto de PVE Sirve muy bien este... Este... Bueno Estoy cambiando todo el rato de pestañas Sirve muy bien este personaje Ya digo No... No tiene nada que envidiar a otros DPS Esto de aquí pues daño de... De golpe... De golpe potencia, ¿no? Lo que tiene el Sariel Esto de aquí mete muchísimo daño Y la ulti pues quieras o no Cura a los aliados Además la pasiva le da un poco de daño Y... Eh... Se quita un poco de vida Pero bueno Para compensar el daño absurdo que tiene No está mal Tier... Tier God Bastante merecida Quizás no es que tenga un equipo ahora mismo en concreto Pero yo digo que para tema de farmeo O incluso para utilizarla en el PvP Si la tienes medianamente gualeada ¿No? Que tiene más CC que el enemigo y demás Eh... Mezclada con Ludociel O alguna cosita de este estilo Eh... La verdad es que el personaje está muy potente Entonces se va a quedar en Tier God Y tengo un problema con Jim Tengo un problema con Jim Porque sí que es cierto que lo he utilizado Pero lo he utilizado en la versión japonesa Y en la versión japonesa lo voy a poner en Tier God Pero porque está la collab de R0 Aquí en la global de momento No está la collab de R0 Así que lo voy a dejar aquí Ya digo Os aseguro Que cuando venga la collab de R0 Lo subiré ¿Por qué? Porque la pasiva de Jim Es una pasiva Utilizar principalmente En unidades Que sean de la colaboración De cualquier tipo de colaboración No cuenta única y exclusivamente La colaboración de Stranger Things Sino que cuenta absolutamente todas ¿Qué personaje se puede aprovechar Muy bien de la pasiva Que sea de colaboración? Pues bueno Teníamos Kyo Tendríamos Rugal Atacados enemigos y tal Pero el personaje con el que más puede hacer combo Serían los de la collab de R0 En especial Rem Con Rem la verdad Darle a Rem Que ya de por sí tiene daño de amplificación Que tiene Esa pasiva que le da buffos Y encima Si este señor Le da un 40% extra de daño Cuando le atacas a X personaje Si Rem ataca A un Gouder verde Si le lanzo Una carta en plata Creo recordar Haber testeado Con una carta en plata Lo guansotea O sea Es una cosa muy bárbara Es un personaje Que ya digo Que cara a un futuro Quizás ahora mismo no Porque no hay mucha colaboración Que digas Está muy en el top ¿No? No Simplemente pues Tendríamos personajes decentes Rollo Kyo y tal Pero Ni collab de Attack on Titans Ni la de Tensura Ni nada del estilo Va a conseguir Que este personaje Tenga una cierta importancia extra En lo que es El PvP Ya digo Con Rem Con Emilia Con este tipo de personajes Este Jim Hace muchísima cosa Y no solo eso No solo se merece estar ahí Por esa pasiva Sino porque encima Tiene unas habilidades Que la verdad Para utilizarlo de control Va muy bien Esto de aquí Con su enorme movimiento definitivo Hasta un máximo de 3 Por lo tanto Es una unidad Para evitar ultis Y tiene una buena probabilidad De crítico Tiene un 65 Está bastante bien Y luego esto de aquí Estunea 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 bugado Estunea Es lo mismo que Lidiosa Cancela posturas Por lo tanto Equipos de posturas Fuera Cuando venga el Chandler Por eso De momento Se va a quedar aquí Pero ya digo Con el Chandler Chandler es una unidad Que os adelanto Que va a estar aquí En esta tier Cuando venga Chandler El personaje Tomará bastante Bastante protagonismo Porque solo hay Chandler En los equipos De Meliodas Modo Asalto Ya que es un personaje Muy 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 bueno Para evitar los daños Y el Jim Lo que hace Es quitarle el counter Tiene una postura Tiene un Furu Counta El Chandler Y este señor Lo que hace Es quitárselo directamente Con esa skill Y además Puede llegar a estunear Y la ulti Pues si le pegamos A un señor Que tenga La pasiva puesta La pasiva de Jim puesta Lo que vamos a hacer Es daño de punto débil Por lo tanto Siempre vamos a meter Este por tres Aunque esté uno de seis Ya os digo Que puede llegar a meter Bastante buen daño A otros personajes Y ya está Hasta aquí La actualización Ya veremos con Recero Porque con Recero Va a cambiar Algún que otro personaje Del resto La verdad De la tier Ese para abajo No voy a tocar Absolutamente nada No es que Haya mucho Bueno Si voy a tocar Si voy a tocar Pero cuando venga El nuevo demonio Cuando venga El nuevo demonio Estos tipos de personajes Pues van a subir bastante Porque se utiliza Incluso 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 Va a subir el escanor El escanor verde Si que es cierto Que el escanor rojo Está aquí Y no va a subir más Pero De hecho El escanor verde No Escanor verde No sé Era otro verde ¿Dónde está? No No he puesto a Liz No sé por qué ¿Dónde está Liz? ¿No está Liz? Vaya Le hago bullying a Liz También No está Liz No sé dónde está No sé dónde he dejado a Liz Aquí está Elaine Pero no está Liz Da igual El Liz es un personaje Que de momento Está aquí En tier D Porque no sirve Para absolutamente nada Sirve para darte la pasiva Esa en el pv En el demonio gris Y ya está Pero Ya os digo Que personajes como este Meliodas Personajes como este Meliodas También Van a subir bastante Porque el nuevo demonio Se utilizan Y como se utilizan Y son muy buenos Para utilizarlos Pues van a estar Un poquito más arriba En la tier Y nada más Hasta aquí sería El tema de esta actualización De la tier list En un par de semanas La volveré a actualizar Porque vienen los de Recero Y seguramente Venga el nuevo demonio Para... Para al... Para... A esto Al nivel 90 Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal!